¿Qué tal mi gente? Bueno, en fiesta desvela Iván González exactamente cuál ha sido el tongo que ha hecho a Raph y el cual le ha penalizado mucho a la hora de no ganar el concurso, ¿vale? Fue algo que ya se habló hace bastante tiempo, pero que realmente la culpa no la tiene a Raph. En tal caso, la tiene Isa Pantoja, que fue la que, ya sabéis, incitó a sus seguidores a que se podía votar más de una ocasión y tal y cual. Fue cuando aquellos de que se paralizó durante 24 horas y, bueno, no quisieron dar nombre porque realmente no tiene la culpa Raph, su familiar. Pero realmente, ostras, es un poco muy injusto, ¿no? Por un lado entiendo que la gente se lo pueda achacar a Raph, pero por otro lado fue Isa Pantoja la que lo hizo. Y yo me imagino que a Raph, cuando habrá salido, habrá dicho, oye, qué mal día aquí con el tema de los televotos, cómo se puede votar más y menos. ¿Tú cómo haces eso a un público? O sea, es patético al final, no lo has hecho ningún bien, ¿no? Vamos a ver exactamente qué es lo que dice Iván González y qué es lo que piensa Emma García sobre este final de Superviviente que ella lo conoce bastante bien, lo tuvo en Viva la Vida como colaborador y creo que le tiene bastante cariño, ¿no? Emma García señala exactamente lo que muchos piensan de la expulsión de Raph en Superviviente. Emma García no da crédito a la injusta expulsión de Raph en la final de Superviviente 2023 y dice lo que piensa abiertamente. Insisto, Emma García con todo el que trabaja normalmente, quitando que sea una Vileg, que incluso le tendrá precio también, pero más de una vez la ha reñido, pero quiere mucho a la gente que le rodea a una persona así, ¿vale? Muy cariñosa y tal. Bueno, Emma García no ha podido contener su opinión sobre la polémica expulsión de Raph en Superviviente 2023. Nada más comenzar la gala final del concurso, la presentadora de fiesta ha representado a muchos al contar cómo fue su reacción al ver cómo el marroquí no pasaba a la finalísima, pese a ser el gran favorito del público. Vamos a empezar por esa sorpresa de muchos y de indignación de otros muchos. Ha empezado resaltando consciente del monumental revuelo que se originó con muchas voces, clamando tongo y pidiendo el apagón del programa. A Raph fue el primer expulsado de la noche. Os digo una cosa, hasta ahí demostró ser elegante. A mí me sorprendió muchísimo y me dio mucha pena, dice Emma. Igualmente, categórica ha sido el Allen Salazar, la gran labor como defensora que ha desempeñado Issa Pantoja. Ha hecho un apoyo maravilloso y vuelvo a plantear a mí que a mí me pilló por sorpresa y me dio pena. Ha insistido, no obstante, no todos los colaboradores estaban en sintonía. Es verdad que Issa Pantoja ha defendido muy bien a Raph en el concurso, lo que es en el plató, pero fuera del plató lo que ha hecho ha estado muy feo. Eso lo he criticado, evidentemente he intentado ser lo más objetivo posible y una cosa es que yo viera o creyera que a Raph podía ganar o quisiera que fuera el ganador. Y otra cosa es que en ese punto puse los vídeos y dije que lo que había hecho Issa Pantoja estaba feísimo, pero en ningún momento dije a Raph ya no se merece ganar porque su pareja está diciendo que se puede votar así. Evidentemente a Raph, antes de empezar el concurso, él no tenía ni idea de cómo iba el televoto, si se podía votar tres veces o cuatro. Lo único que tenía cabeza era de pasar una experiencia buena, ¿no? Entonces entiendo que ahí a Raph ni pinchaba ni cortaba y ahí fue Issa Pantoja la que la lió. Entonces en ningún momento dije, oye, ya no se merece ganar. No, igual que Elena no ha defendido bien a Dara y no por eso he dicho, por culpa de Elena, pues a Dara no debe de ganar. No, Elena no lo ha hecho bien, no ha tenido argumentos en muchas ocasiones y se le ha ido un poco la pinza, ¿vale? Bueno, ¿y cuáles han sido esos fallos tan graves? Le ha rebatido Emma García, ya que estaban los colaboradores muy enfurecidos, ¿no? Que para nada opinaba lo mismo. Issa Pantoja, en un famoso directo que hizo vía Instagram, comentó de qué forma podía tener más votos a Raph y eso ha sido mucho. Le ha recalcado Iván como posible detonante de esa pérdida de respaldo en el último momento, ¿vale? Yo no creo que esto le haya penalizado. Mira, si esto hubiera pasado la semana anterior lo entiendo, pero esto fue hace mes y medio prácticamente que lo comentamos y bueno, esto quedó con que había metido la pata a Issa y tú no te puedes penalizar a un concursante por lo que haga su pareja, ¿no? En este caso. Bueno, no se puede castigar a Raph por algo que haya hecho su novia. Mira, lo mismo que estoy diciendo yo. Ha confrontado a otra tertuliana volviendo a los orígenes. A mí me recordó cuando a Sonia Monroy era la clara ganadora en 2011 y quedó también cuarta. Porque cuando haces alarde de decir, me veo ganador, soy ganador, voy a ganar, te pasa factura porque el público dice, va de sobrado. Sí que es verdad que eso le ha podido penalizar un poquito. Eso sí, en plan de, sí, sí, yo quiero ganar, me veo ganador, me veo con fuerza. No, es mejor ser humilde y decir, hombre, ganador es muy complicado. Ya vemos cuatro, tú estás viendo los tres que hay aquí. Yo creo que con esa era como, vamos, si yo sí ganara, vamos, que no me lo creería. Ahí es cuando tú picas al público y dices, ostras, pues vamos a ver la reacción, ¿no? Pero en fin, y entonces ha votado a Bosco que ha tenido buen rollo y no ha tenido tantas peleas como a Raph. Ha comentado, por otro lado, a Morromeira. Yo de todas maneras, por mucho que estén hablando aquí los colaboradores, yo entiendo que tienen que remar a favor de obra, pero realmente yo no me quiero nada de las votaciones, ya lo he comentado. Sinceramente yo, pero no porque haya salido a Raph ni nada. O sea, yo no gano nada con que gane Raph. Creo que Bosco es un gran ganador, un gran superviviente, lo ha demostrado, pero realmente no me lo creo desde hace muchísimos años. O sea, esto no es nuevo para mí, ¿no? Los que me seguí cuando he comentado reality, lo he comentado. Qué casualidad siempre el 50, 49, el 51, 48, 49 y pico, el 52, 48. De verdad, es que es lamentable, no se lo cree nadie, ¿no? Bueno, Emma García nos ha impactado tanto que al final estamos hablando más del cuarto. Es que es así, es que estamos hablando más del cuarto porque es que era un ganador realmente. Acto seguido ha sido Belén Rodríguez la que ha tomado la palabra. Bueno, esto de Belén Rodríguez es un inciso. Sigo sin saber cómo después de salir de la fábrica de la tele la han contratado para varios programas de colaboradoras. No solo en fiestas, sino también estuvo en Pesadilla en el Paraíso comentando. Yo sé que es una persona que siempre crea polémica con sus comentarios, pero sigo flipando, la verdad. Yo creo que Isa ha sido una magnífica defensora y que ha tragado de todo por el bien de su novio en el concurso. A lo mejor en el último momento ha metido la pata, pero no creo que ni ella misma supiera la importancia que tenía el sistema de votaciones. A mí me ha parecido súper injusto porque Rafa ha sido protagonista absoluto y además ha sido muy bien superviviente y ha aguantado mucho a nivel de convivencia y bronca. Es el cuarto peor puesto que cuenta cualquier reality. Ha lamentado la periodista, dejando claro que era su favorito para ganar superviviente en 2023. La verdad que en este sentido, en este punto, o sin que sirva el presidente, estoy de acuerdo con Belén Rodríguez. Bueno, pero fíjate, ha tenido protagonismo porque nos ha impactado tanto que al final estamos hablando más del cuarto. Ha reflexionado Emma García, que también ha dejado entrever que Rafa era su favorito. Y ha empatizado que ha sido un gran superviviente. Y es lo que os digo, al final lo que importa es la sensación con la que uno se va. Y yo la sensación con la que me voy realmente es con que Rafa era el ganador moral. Ha pasado muchísimas ediciones de decir, no, el ganador moral era no sé quién. Es verdad que luego al final no te acuerdas del ganador moral, porque pasan años y años. Lo de Sonia Monroy no tenía ya ni idea, evidentemente. Y al final el ganador moral, pues por mucho que sea Rafa, dentro de tres años nadie se va a acordar de Rafa. Nos podremos acordar así vagamente, en plan, oye, Rafa es verdad que hizo buen concurso. Al igual que lo hizo también Albert, el rubito este, que casi gana también, estaba ahí con Omar Montt, a ver quién ganaba. Sí, Albert era un gran superviviente y para mí era también mi favorito. Pero bueno, mira, ganó Omar, que también fue muy bueno y fue muy pícaro y ya está, ¿no? Y con respecto a Rafa, pues lo mismo, nos acordaremos que fue un gran superviviente, como también Ana María Aldón, o sea, ha habido muchos buenos concursantes que no ganaron y llegaron, incluso no llegaron ni lejos, ¿no? Pero bueno, en lo que hay, mi gente, esto, en lo que hay, no podemos cambiar el televoto, no podemos cambiar el tema de las votaciones, no hay transparencia ninguna. Entonces, mientras que no haya transparencia, digan que es bajo notario, colegiado, número tal, y ya, bueno, por lo menos nos digan que es un colegiado de tal número y alguien lo pueda comprobar, siempre hay alguien que lo comprueba, pues estaremos ante la gran duda de si son verdad o mentira las votaciones, no obstante, como bien dice Emma García, al final se está hablando más del cuarto que del ganador, Bosco. No sé qué pensáis, dejadme en un comentario, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!